... Bueno, se lo anunciábamos antes de irnos a la pausa. Me encuentro junto a Jorge Zavag, diputado de la Democracia Cristiana. Primera mayoría regional con un 45,8% de los votos y quinta a nivel nacional. Felicitaciones y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches Priscila y a todos los televidentes. Bueno, diputado, conversemos de esto mismo. Los resultados hablan también, según yo trato de interpretar esto, de un trabajo constante en el distrito 42 y qué es lo que se viene después de este respaldo que le permitió doblar también. Bueno, efectivamente ha sido un trabajo muy intenso. Los cuatro años, en realidad debiera decir los ocho años, en que mi padre, el senador Zavín Zavag me ha acompañado y hemos trabajado los mismos proyectos, sobre todo proyectos de agua potable, apoyando a los comités de vivienda, a las juntas de vecinos, a la conectividad, que es un tema muy relevante en el sector rural. De manera que todo ese trabajo de ocho años se ha reflejado en esta votación y la verdad para mí ha sido inesperada, yo esperaba un poco menos, pero he recibido el cariño y el respaldo de miles de personas, lo cual me compromete a trabajar con mayor entusiasmo, con mayor fuerza en los próximos cuatro años. Diputado, usted dobló, pero entiendo que no era ese al menos el trabajo que se hizo con su compañera de lista. ¿Cómo fue esa relación? Porque también dejan fuera a un diputado que todos pensaban que él iba a ir a la reelección, como es el caso del diputado Frank Sauerbaum. Bueno, el sistema binominal, ¿no es cierto?, premia las alianzas, premia los conglomerados que puedan sumar más votos, en desmedro de aquellos que no lo puedan hacer. En el caso mío yo siempre tenía mis cálculos de que Frank Sauerbaum y yo íbamos a ser reelectos, sobre todo porque Frank hizo un trabajo muy importante en terreno y también en el Congreso. No podemos decir que haya sido un diputado ausente, fue un diputado presente en las 15 comunas, de manera que lo lógico hubiese sido que hubiésemos salido los dos. Y yo creo que aquí mi votación se leó mucho y la verdad es que él tuvo un traspié en la alianza, puesto que la candidata, Caterina Echaiz, con la cual evidentemente sumaban mucho más que con el candidato que se incorporó a última hora, yo creo que eso afectó también mucho la votación de la alianza y permitió el doblaje. Pero no lo veo muy convencido con su compañera lista, entonces. Bueno, la verdad es que hay que decirlo, ella me atacó permanentemente durante toda la campaña, me atacó a mí, a mi familia, hizo una campaña bastante sucia en ese sentido. Pero bueno, ya demos vuelta a la página, ahora hay que mirar al futuro, lo importante es que son dos diputados de la nueva mayoría y que tenemos que apoyar a Michelle Bachelet para que el 15 de diciembre la tengamos elegida nuevamente y así poder hacer los grandes cambios y transformaciones que necesitamos para nuestro país. Sí, de eso mismo quiero hablar con ustedes, de diputado, usted tiene una votación importante, y me imagino que ahora va a encabezar a lo mejor mucho de lo que va a ser la campaña para la segunda vuelta. ¿Cómo va a ser el trabajo? Nosotros hemos visto ya trabajo de la nueva mayoría acá en Concepción, pero usted tiene una zona importante que cubrir también. ¿Qué rol va a jugar? Bueno, el distrito 42 de los cuatro distritos de la circunscripción Costa fue aquel en el cual Michelle Bachelet obtuvo un 58%, a diferencia del distrito 44 y otros distritos donde la votación fue bastante menor. Incluso nuestra votación fue superior a otras circunscripciones bastante más de izquierda, de manera que la votación que hemos obtenido en el distrito 42, un 58%, nos da pie para seguir trabajando y poder aumentar esa votación el 15 de diciembre, de manera que nuestro trabajo como parlamentarios electos va a ser poner nuestro capital político al servicio de ese objetivo, que es ganar con una amplia mayoría el 15 de diciembre. Usted ya ha tenido conversaciones, hay reuniones, vimos una fotografía que sacaron algunos políticos de la zona acá en la plaza. ¿Lo invitaron a esa fotografía? No me invitaron así oficialmente. Yo creo que había un problema de comunicación, pero lo importante es que más que las fotos o la salida en el balcón, estar en terreno. De hecho, yo me dirigí en ese mismo momento a Quillón, al sector La Gloria, a una reunión con unos vecinos productores de cerezas para ver un tema de un camino y he estado permanentemente en contacto con, también vengo ahora de COELEMU, con el Comité de Allegados Mataderos, que es un comité muy importante de vivienda y ahí estamos haciendo nuestro trabajo para tratar de aumentar la votación el día 15 de diciembre. El tema que dejó un coletazo no positivo para la familia Zabac, usted habla con mucho orgullo de su padre, es que él no quedó con ningún cupo, dejó costa por cordillera. ¿Fue una buena decisión? Bueno, yo creo que hubo un problema de diseño. Mi padre se retiraba de la actividad política, pero coincidió con que en la cordillera, el senador Mariano Ruiz Quíe, no estaba en condiciones de poder ir a una reelección, de manera que la ADC se estaba quedando sin dos senadores. Nosotros siempre esperamos que aquí el candidato natural era José Miguel Ortiz, el diputado más votado en el Distrito 44 desde el año 90, de manera que él era el candidato natural. Y pensándolo bien, si él hubiese ido, yo creo que podría haber producido un doblaje. ¿O sea, no le convenció jamás a usted, Calona? No, no. Lo que pasa es que eso es ex post. Nosotros siempre apostamos a José Miguel Ortiz, pero él declinó su candidatura, él nunca quiso ser candidato a senador, de manera que la última instancia fue Camilo Escalona, que es un gran senador y que nosotros trabajamos por él para que pudiera llegar a mantenerse en el Senado por su experiencia y su colaboración con Michel Bachelet, pero también llegó hace cuatro o cinco meses atrás, lo cual fue muy poco tiempo para hacer un trabajo en una circunscripción tan extensa como es la costa. Y mi padre, ¿no es cierto?, emigró a pedido del partido a la circunscripción cordillera, donde los dos candidatos que podría haber presentado el partido eran de Santiago y nosotros creíamos que había que sacar la cara por la región. También fue a última hora, ¿no es cierto?, ya en el mes de julio todavía no se decidía si iba o no iba, de manera que yo creo que le faltó más tiempo. Y por cierto, si la decisión con José Miguel Ortiz se hubiese tomado más anticipadamente, mi padre podría haberse mantenido acá y se podría haber mantenido el doblaje, porque Camilo Escalona sacó un 17%, mi padre siempre no bajaba del 26. 26 más 34 del senador Navarro podría haber dado el doblaje. Pero eso es expósito. Y con estas cifras tan elevadas, como diputado, ¿usted no podría haber sido opción también como candidato a senador? Bueno, siempre existe una incertidumbre, a mí me lo plantearon, me plantearon la posibilidad de ser senador y fui senador por un día. Fui candidato por un día, incluso salió en el diario. Y la verdad es que yo lo decliné inmediatamente porque yo tengo una familia muy pequeña, tengo hijas de octavo básico a segundo básico y no las veo nunca. Y a mi señora la veo muy poco, por lo tanto, si como diputado las veo al despertar en la mañana, como senador simplemente habría tenido que dejar una foto en mi casa de recuerdos. Así que yo no estaba dispuesto a eso, preferí seguir de diputado y privilegiar a la familia. Sí. Le pregunto de manera muy breve otros temas que se han comentado respecto de la baja votación de su padre. Uno, la polémica con Felipe Arbó y dos, los cuestionamientos por temas, más bien de probidad. Lo último que se conocía, además del reportaje de contacto, fue precisamente el tema vinculado a la ruta Concepción Cabrero. ¿Habrá afectado eso también en la votación? Desde luego, yo creo que eso afectó bastante. Aquí hubo una operación comunicacional desde Santiago por parte del PPD, que tomó el programa Contacto, cuyo director ejecutivo era un militante del PPD, Nicolás Aizaguirre, el CIPER Chile, el Mostrador, todos vinculados al PPD. A última hora Nelson Ávila, también atacando a mis padres por la televisión. El MEO, en un debate presidencial también. Giorgio Jackson, candidato a diputado por Santiago Centro. En fin, aquí hubo, y nadie lo puede desmentir, hubo un montaje comunicacional en contra del senador San Luis Abac. Pero es un montaje, diputado. Derechamente un montaje, nadie lo puede desconocer, porque las cosas en política no se generan por generación espontánea, sino que tiene que haber un diseño, y claramente hubo un diseño comunicacional para atacarlo por Twitter, por Facebook, y por todos estos programas que bajaban el programa Contacto y se replicaba en Facebook. O sea, hubo una muy buena organización en ese sentido. Yo lamento. ¿Y qué es cierto en esas acusaciones? Si usted la saca fuera del contexto electoral, no hay absolutamente nada. Nadie puede decir que la ruta Q50 a Concepción Cabrero no es necesaria. Por decir una sola cosa, ahí murió un gran diputado, Juan Lobos. Si hubiese habido una autopista, él no habría fallecido. Es decir, nadie puede decir que es una ruta accesoria que le hicimos para nosotros, la familia Sába, que es una ruta tremendamente importante. Nos sentimos muy orgullosos de haber sido los gestores de ese proyecto y va a traer mejor conectividad a la región del Bío Bío. Jorge Zavac, diputado reelecto, entonces, del Distrito 42, le queremos agradecer esto y felicitarlo también por sus logros y esperar a ver qué pasa también el 15 de diciembre. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.